Muchas gracias amigos de Grupo Mi Radio, comentarles que en días pasados los introductores del producto de la carne imploraban que se generaran las lluvias para que el ganado de nuestra región tuviera agua en los potreros y pastizales nutrientes para que los semovientes tuvieran un mejor peso corporal y poder ser sacrificados en el rastro municipal. La matanza en días pasados bajó considerablemente debido a la intensa sequía que afectó el ganado. Hoy con estas lluvias se ha generalizado un pequeño problema, ya que los introductores no pueden entrar a sus potreros para sacar a sus semovientes y sacrificarlos en el rastro municipal. Así lo indica Benito Velasco, titular del rastro municipal. Bueno, sí estaba bajando todavía un poquito más nuestro promedio de matada. Las circunstancias, bueno, la principal es que la población de ato del estado está muy disminuido. Esto se agrava un poquito más con las lluvias. Uno pensaría, bueno, es lo que queríamos, lluvia, pero ahora el problema es que no pueden entrar al rancho los introductores, a los ranchos. Entonces, días de matada regular se nos han caído todavía más. De promedio de 25 animales que teníamos, esta semana pasada fue 17 animales promedio diarios. Incluso el viernes pasado, que es de 40 a 45 animales, nos bajó a 18 animales. Esto esperemos que mejore ya una vez que las entradas a los ranchos puedan ser accesibles. Y pues, por lo pronto nosotros pues estamos listos, estamos disponibles para en caso de que esto repunte y pues tratar de tener carne de calidad para consumo. En ese mismo sentido indicó que afortunadamente ya hay pasto, pero no es apto para que los semovientes puedan comerlo, porque este tipo de pasto, denominado pelillo, les provoca diarreas y el ganado llega muy débil al rastro municipal, pero eso no afecta al consumidor. Y durante este periodo, lo que se le llama el pelillo, afecta todavía más al animal, le produce diarreas muy severas. Entonces, si nos encontramos animales débiles que consumen el pelillo, todavía se afectan más. Entonces, todo eso, pues desgraciadamente es lo que está afectando la disponibilidad de ganado parcial. No hay ningún problema, o sea, son diarreas mecánicas, o sea, se le llama diarreas mecánicas porque es por algo que consumió. No son diarreas infecciosas, o sea, es consumible el producto. Hasta aquí con mi reporte para Grupo Mi Radio, Néstor Ortiz.